Por tanto necesitar de tu vida Por tanto necesitar de tu vida Y me siento infeliz Si tu correspondes mi amor Y te dejas amar mi luz Tu me harias muy feliz Vamos viajero Contigo a mi lado No me hace falta nada Quisiera que así estuvieras Pensando siempre pensando En mi cariño y en nadie mas Amor como el que te tengo No habia sentido Amor que oscuro y sincero Y que en el alma lo llevo Lo llevo dentro de corazón Estoy muy borracho de amor Muy borracho por ti mi luz Y me siento feliz Si tu correspondes mi amor Y te dejas amar mi luz Tu me harias muy feliz Tu me harias muy feliz Tu me harias muy feliz Y te dejas amar mi luz Gracias por ver el video.